¿Xavi viene a lima? Sí, mañana ¡Oh, por Dios! Intento bajar de peso Me quedan 12 horas y 22 minutos para lograrlo Mientras se preparan para llegadas esperadas ¡Te vas a quedar sin aire! ¡No vienes al barrio! ¡Al fin! Ellos no estarán preparados para lo que se les viene ¿Dónde lo fue quemado? ¿Se ha quemado? ¿Se quema la tienda? ¡Se está quemando mi tienda hace tiempo! Hoy a las 8 y 30 de la noche ¡De vuelta al barrio!